¿Qué tal? Un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más relevantes de este martes. Según los resultados, la más reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup, los primeros seis meses de gestión del presidente Nayib Bukele cuentan con una aprobación del 91%. El estudio también indica que el 3% de los encuestados desaprueba su mandato y un 6% no respondió ante la pregunta. La encuesta se elaboró con base a entrevistas hechas a 1.200 personas de 18 años de edad en adelante y fue realizada entre el 2 y el 8 de diciembre pasado. Un accidente de tránsito se produjo a las 11 de la mañana de este martes entre dos microbuses de transporte colectivo y una camioneta particular en el kilómetro 6 y medio de la carretera troncal del norte. Comandos de salvamento indicó que trasladaron al menos a seis personas lesionadas, pero se desconoce por el momento el número total de víctimas. De acuerdo a un agente de la policía, el percance fue causado por la excesiva velocidad con la que se dirigía el motorista de una de las rutas involucradas. Luego de que el expresidente salvadoreño asilado en Nicaragua, Mauricio Funes, publicara fotografías de cinco estudiantes de bachillerato a quienes acusó de ser sicarios contratados para poderlos sacar de la nación vecina y traerlo a El Salvador, los padres del adolescente dijeron que tomarán acción legal contra el exmandatario. De la misma forma, pidieron las investigaciones necesarias para establecer la forma en que las fotografías llegaron a las manos de Funes, ya que son imágenes oficiales que se usan para certificados escolares. En una serie de publicaciones en sus redes sociales desde el viernes 6 de diciembre, Funes denunció un supuesto plan organizado por funcionarios de gobierno para que realizaran su extradición de manera ilegal. Y representantes estadounidenses demócratas dieron a conocer este martes las imputaciones por las que se acusará al presidente Donald Trump en su proceso de juicio político, abuso de poder y obstrucción al Congreso. En el primero se le acusa de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional, mientras que en el segundo se le señala por obstruir los intentos del Congreso de Investigación. Trump es el cuarto presidente de los Estados Unidos en enfrentar un juicio político, luego de Andrew Johnson en 1869, Bill Clinton en 1998 y Richard Nixon en 1974. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!